¡Pasa, Pati! No es Pati, madrina, soy yo. No me interesa verte, Teresa. Vete. Por favor, madrina. Estoy muy arrepentida. Me hace mucha falta verte, escuchar tus consejos, estar cerca de ti, recuperar tu cariño. Hay cosas que no se pueden recuperar, Teresa. Como el amor que uno pisoteó, el cariño que se despreció o la confianza que se traicionó. Madrina, no. No me digas eso. Yo sé que tú me quieres. Por favor, madre. ¡Te quería, Teresa! Y como a una hija, me hubiera dado mi vida por ti si eso hubiera sido necesario. Lo sé. Pues lo dudo. Porque no supiste valorar ese amor tan grande que yo te tuve. Ahora sí. Y todo el tiempo me viste como menos. Yo entiendo por qué no usaste ese vestido de novia que te hice. Y encima me hiciste trabajar día y noche. ¿Por qué no me dijiste que el vestido que tu madre y yo bordamos con tanto amor te parecía tan poca cosa? Perdóname, madrina, perdón. Perdóname, madrina, perdón. Además, me llevaste a vivir contigo para no estar a solas con Arturo porque todavía amabas a Mariano. Me usaste para que le hiciera creer a refugio que te divorciabas de Arturo porque era un borracho. Cuando en realidad le estaba robando el novio a Luisa. Me usaste todo el tiempo, Teresa. Y me dijiste que me querías y de repente me sacas de tu vida sin miramientos. Por favor, madrina, perdóname. No lo siento mucho, Teresa, pero yo no puedo hacerlo. Ay, cómo me duele todavía pensar en todo lo que hiciste. Madrina, yo ya cambié. ¿Qué vas a cambiar tú? Y si así fuera, me alegro muchísimo por ti. Para que me adelante. No te suceda lo mismo con otras personas. Pero, mi cariño. Mi cariño. Tú ya lo perdiste. No, no me digas eso, por favor, madrina. Es que ojalá pudiera regresar el tiempo. ¡Eso no se puede, Teresa! Tu ambición no tuvo límite. Límite. ¿No ves el daño que hiciste? Mentiste. Traicionaste. Y te aprovechaste de todos los que te queríamos. En verdad estoy muy arrepentida, madrina, porque nadie me cree. Es imposible que te crean. Ahora, ¿sabes? Cada palabra que digas, cada cosa que hagas, me va a hacer desconfiar de ti. Me das miedo, Teresa. No, 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 no. ¡Gracias!